Ella es una diable, a ella le gusta que la amarren en la cama Se pone loquita cuando fuma de la mata Disfruta su vida, hace lo que le de la gana, le de la gana Ella es una loca, te enreda en su juego y sin dudarlo te enamora Una especialista con su cuerpo y con su boca Vivo una engañosa con su belleza de diosa, belleza de diosa La mira si no sabes que hacer, me encanta su veneno y su cuerpo de mujer Ella rompe la disco y tu la quieres tener, pero nadie la engaña Todos saben que ella es la que manda La mira si no sabes que hacer, me encanta su veneno y su cuerpo de mujer Ella rompe la disco y tu la quieres tener, pero nadie la engaña Todos saben que ella es la que manda A ella le gusta que la inviten a bailar, muerde su boca y se empieza a calentar Quiere que en su juego ella a mi me va a arrastrar, pero yo en su cama me la voy a vacilar A ella le gusta que le den, no importa si alguien la ve, tú siempre la quieres tener, pero jamás va a suceder Ella está en otro nivel, es un peligro de mujer, sin sus manos vas a caer, en el infierno vas a arder Así que toma, dale, muévete bien suave, baja despacito como solo tu lo haces Así que toma, dale, muévete bien suave, baja despacito como solo tu lo haces La mira si no sabes que hacer, me encanta su veneno y su cuerpo de mujer Ella rompe la disco y tu la quieres tener, pero nadie la engaña Todos saben que ella es la que manda La mira si no sabes que hacer, me encanta su veneno y su cuerpo de mujer Ella rompe la disco y tu la quieres tener, pero nadie la engaña Todos saben que ella es la que manda Ella es una diablo, a ella le gusta que la amarren en la cama Se pone loquita cuando fuma de la mata, disfruta su vida, se lo... La mira si no sabes que hacer, me encanta su veneno y su cuerpo de mujer Ella rompe la disco y tu la quieres tener, pero nadie la engaña Todos saben que ella es la que manda La mira si no sabes que hacer, me encanta su veneno y su cuerpo de mujer Ella rompe la disco y tu la quieres tener, pero nadie la engaña Todos saben que ella es la que manda La mira si no sabes que hacer, me encanta su veneno y su cuerpo de mujer La mira si no sabes que hacer, me encanta su veneno y su cuerpo de mujer La mira si no sabes que hacer, me encanta su veneno y su cuerpo de mujer La mira si no sabes que hacer, me encanta su veneno y su cuerpo de mujer La mira si no sabes que hacer, me encanta su veneno y su cuerpo de mujer La mira si no sabes que hacer, me encanta su veneno y su cuerpo de mujer